Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Origins Y esta vez vamos a hablar con el bueno, del chaval Están por todos lados, son una plaga El líder de estos ladrones me ha robado Le pedí que parara, pero no lo hizo ¿Qué tal si le haces una visita a Bayek? Seguro que lleva encima algo que compense tu esfuerzo Ya veremos, porque realmente vamos a hacer el objetivo principal Está a 400 metros, está por allí, no tengo nada de ganas Así que no, la verdad es que no Vamos a seguir haciendo la misión principal El capítulo anterior hice misiones secundarias Unas cuantas, sobre todo fueron bastante lentillas Pero bueno, en este caso el pesado final Que lo dejamos ahí pendiente Y bueno, pues esta vez lo vamos a completar Pero antes quiero comprar también Lo que vienen siendo algunas cosillas Que bueno, pues no puedo realmente Así que me cago en todo, creía que iba a poder Pero no, pero no ¿Por qué digo esto? Porque tengo en el equipo casi todos los materiales Para mejorar la hoja oculta, amigos Pero no puedo porque me falta el bronce El único que me falta de todos los materiales Lo tengo de sobra Pero me falta el maldito bronce, gente Entonces debería pillarlo de algún sitio Pero claro, ¿de qué sitio lo pillo el bronce? Aquí no hay bronce, gente Aquí no hay bronce Así que nada, vámonos al objetivo principal Y nos vamos a ir Tranquilamente andando, gente Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente andando En primer lugar, vamos a ir a esa atalaya Para pillarla Luego vamos a ir a otra atalaya Que todo nos pilla de camino, ¿vale? Y después de esa segunda atalaya Pues ya llegaríamos al objetivo principal ¿Vale? Esta historia donde nos vengaremos de Flavio Por la muerte de nuestros hijos Y de los demás Así que bueno, de momento Parece que vamos bien con el caballito Genial, ahí aguantando Vámonos Y por arriba estaría Vamos a ir por aquí Que parece que se podría ir incluso hasta más rápido Y joder, me han asustado Y esto que es como una especie de campamento, ¿no? Venga, me voy a bajar Estamos ya aquí muy... ¿Te puedes bajar, colega? Es que la lentitud del manto me saca un poquito de crisis Pero bueno Como veis, los niveles están muy igualados Me hubiese gustado hacer alguna misión más Para subir al nivel 35 Pero... Uf Pero uf Tampoco me entra mucha cana de hacer una misión secundaria Y bueno, ahí vemos ya... El objetivo, gente Zona reencontrada Ok Y perfecto Muy bonito el juego aquí Muy bonito, sí señor Sincronización completada Viaje rápido también Percepción de seno aumentada Por supuesto Y bueno Pues como veis Por aquí vemos Unas cuantas cosas que hay que hacer En este sitio Pero que... No creo que haga, ¿no? Porque personalmente Entre que no tengo tampoco muchas ganas Aunque creo que es un sitio bastante pequeñito realmente Mata al capitán y saquea el tesoro Es que... Es que me lo está pidiendo Es que me lo está pidiendo Aunque me haga un poco de daño Me lo está pidiendo Nivel 34 El general Es un general fuerte No es un soldado normal y corriente Este sitio está muy vigilado No, tampoco exagere, amigo Ahí está, muerto Y ahora pues simplemente Hago esto por aquí Y me iría para acá Para acá porque me imagino Que será aquí donde tengan el... El tesoro Mira, 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 mira Hombre, momento El tesoro aquí Como que no hay Y me estoy poniendo Un poquito nervioso Me estoy poniendo Un poquito nervioso Y eso no me gusta A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde está? ¿Está en la zona? Mira, ahí está El objetivo Vale, pues ya está Ya lo sabemos No volvemos Entonces, ¿por qué hemos roto esto, tío? No tiene sentido alguno O sea, si hubiese aquí Una recompensa de estas Que tú dirás Dijeras Bueno, sí Es que es chula No sé qué Tal, tal Pero es que no Vale, pues ya estaría hecho Así que nos vamos 600 600 Me voy a ir En este caballito Antes de que me reviente Y bueno El objetivo me parece Que está por ahí El siguiente objetivo ¿Puede ser eso? ¿Puede serlo? Lago de las ruinas de las nubes, no sé qué Lago de las ruinas de las nubes Uy, qué bonita la vista, por cierto A ver, a ver, a ver, qué es esto ¿Qué te piden aquí, gente? No lo sé Pero bueno, había otra zona Ah, amigo, esta era Esta era, pues me gustaría ir para acá antes Para pillar eso Pero ya iremos en un futuro Total, no hay perifal No hay perifal Saqué al tesoro, si, mira, ¿no? Ok Hay un círculo humano También el brazo está encendido, bueno, eso me da igual Vamos, caballito, vamos, caballito Sí, señor, muy bonito, ¿eh? Una vista muy bonita desde aquí Caballo, tú puedes Oh, yeah, sí, señor Hay un panteón también que mola Un montón Sí, señor No pasa nada, caballito Aguanta Nueva región de cubierta Cirenaica Ya era hora Fijaos qué murallaca, chaval Que tiene esta zona Gente Aquí un asedio Molaría un montón Si esto fuera el Rome Dos Total War También molaría bastante Vale, hay que tener cuidadito Vale, vale, vale No se han dado cuenta Y yo hasta me asustado Un poquitín Venga ya, chaval Venga Ah, eso sí Vale, eso sí Eso sí me ha gustado Aunque supuestamente me lo tenía que haber cargado Con el cuchillo Por cierto, ahí hay un señor forjador de armas Que nos va a venir muy bien Si no se me laguea el fuego Vale, porque eso me molesta un montón Claro, claro Me molesta Antes del objetivo y demás Vamos a hablar con este señor Porque Porque igual me cabreo Vale Vamos a comprar Antes de nada Lo que vendría Ah, este sería un herrero Y claro Ah, materiales Sí, perfecto Bronce Cuesta 75 No tengo tanto, eh Pero bueno Comprar tengo que comprar Así que Vamos a comprar ¿Cómo que comprar 5? ¿Qué cojones? ¿Cómo que 5? ¿Solo 5, amigo? ¿Solo 5 me estás diciendo? Espérate Esto es una broma, ¿no? ¿En serio no puedo comprar más? Vaya puta mierda ¿Y cuánto necesito? A ver Tengo 29 Necesito 62 33 Para este necesito un poquito menos Igual debería pillar este antes, ¿no? Pero aún así necesito 10 Saludos Te puedo ayudar Saludos Me cago en todo Bueno, mejorar Vamos a mejorar la espada esta Que por 3.000 y pico Aumentaríamos Bueno, aumentaríamos un montón, eh El nivel Así que vamos a mejorarla Por 3.000 y pico Y fijaos todo lo que ha mejorado Ha mejorado un huevo, ¿eh? Y luego podemos mejorar esta otra Que cuesta 5.000 Pero que me gusta Y la quiero mejorar Y ya está Mejoraría un poquito No mejoraría mucho Pero aún así Me mola Así que nada Necesitamos 5.000 Madre mía No tengo tanto dinero, ¿no? Vamos a vender Vamos a empezar a vender A tope Como por ejemplo Esta Vamos a vender también El social este de hierro Estoy vendiéndolo, ¿no? O lo estoy comprando Ah, no, lo estoy mejorando Pero si le he dado a vender Yo soy gilipollazo Le había dado a vender, tío Lo flipo, tío Lo flipo Vale, pues vamos a empezar A vender esto como locos Porque no me interesa Podéis echar el vídeo Un poquitín para adelante Ya que esto no voy a cortar Arco de obsidiana Este es la leche, ¿no? El arco ese Madre mía ¿Dónde llevas todo esto, Valle? Carga de hipopótamo No me interesa Vale El que tengo justamente equipado Es este Y la diferencia es Muy, muy fuerte, ¿no? Este hace 463 Y este, bueno 553 ¿Vale? Calidad Ahí vemos la calidad También es verdad Daño sigilo Probabilidad crítico Y esto es Velocidad de carga Daño crítico 2 Pero este tiene Quemado también O sea que Al final Me mola más los Así que fuera ese Arco de cobre Es caca Escudos Compendio Compendio El cual es Un poco Loco Hemorragia El bloquear Este está también muy bien Este está muy bien Voy a vender estos A ver Tasa de absorción de daño Vale, ok 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 Bueno, como veis Ya tengo casi 8000 Luego puedo vender pieles Y demás Que de momento Pues no me interesa A ver Nada Maza de cobre Esto que hace Saluda al golpear Eso está también muy bien Pero No me convence No me convence Espada Es tan muy chula La espada esa rara Muy chula Vale, pues voy a terminar De vender esto Y ya termino Ya estaría Y ahora vamos a comprar Pues algunas mejoras No, comprar No, mejorar Más bien Algunas Si no se queda Estomgueado Como por ejemplo Como por ejemplo Esta espada Tampoco veo Que haya una mejora Muy significativa Puedo seguir Mejorándola O como va esto Globo dorado No, pero esta no es No, no Esta es otra Vale Y luego también Tengo los ojos de Horus Que a mi me mola un montón Esta a mi me mola un montón Lo que pasa Que como tenemos ahora La de Final Fantasy Pues Nos hemos quedado Con la de Final Fantasy Pero esto también mola un montón En cambio Las Los arcos Serían muy interesantes El mejorarlos también Ya que este Aumentaría un montón Pero que un montón El daño Así que Vamos a hacerlo Este también aumenta El daño Más 108 Y este Más 201 Vamos a mejorar Este primero Hola Ah, con la X Perdón Ok Y ahora vamos a volver A vender Cositas Para llegar a los 5.000 Espero llegar a los 5.000 Gente Vendemos Globo dorado Realmente no me Convence Así que fuera Comparar con la que ya tengo Pues me da un poco igual Así que nada Fuera Fuera Y ya no hay más Uyuyuyuyuy Que podríamos tener problemas Que podríamos tener problemas Muy bien Vamos a vender Unas cuantas 25 Vale Voy a ver un momentito Lo que necesito Porque es que eso es otra Igual debería haber hecho un corte Pero bueno, en fin A ver Aquí viene a estar doble O sea, viene a estar Madera No creo que necesite madera Y aquí Tampoco realmente O sea que La madera prácticamente La puedo vender Luego el cuero O O el hierro ese También lo puedo vender Porque tampoco es tan necesario Sería unos 100 Como mucho Es lo que podría vender más El cuero Vale Uy Vale Pues vamos a vender Lo siguiente Lo siguiente Vamos a vender Lo que viene siendo Bueno La piel la podemos vender Si no me equivoco Así que A ver Muy bien Lo que pasa es que no tenemos dinero Tío Me cago en todo Ahora Ahora me falta dinero Ahora resulta que me falta dinero Para fliparlo Aquí voy a conseguir Mil Bueno Mil no Consigo 700 Que está aquí ya Joder 400 El compedio este ¿Qué hago? ¿Me lo pongo? ¿Cómo va esto? Es que no No sé muy bien ¿Cómo va? No sé muy bien Vamos a ver Se me está yendo aquí un poco la olla También te digo Vale Si voy a necesitar piel Pero ¿Cuánta piel voy a necesitar? 40 Y ahí Ah Cocodrilo Eso lo podríamos quitar Cocodrilo Podríamos quitar todas Y quedarnos con 27 Y esto 39 Y otras 60 Ok Pues Yo que sé Hay unas 31 Así que la podríamos quitar Aquí está Esta hemos dicho Que podíamos comprar todas Vender todas Menos 27 Creo que sí Si no me equivoco Sería así Así Aquí me la estoy jugando un poco Y aquí bueno Pues puedo vender bastante más Y en parte piel Y cuero blando Cuero blando Tengo un montón Acepto Me quedan simplemente 300 Tío ¿De dónde saco esos 300? Bueno Espérate Que eso es para 5000 Ojo Que nosotros necesitamos Ojo que nosotros necesitamos Que cojones Vale Necesitamos Lo que viene siendo 5.225 Que putada Que putada O sea que no pueda Ahora mismo Vale Blanco localizado Genial Vale Vamos a ver aquí Que es lo que tenemos Porque aquí creo que podemos Vender algo más Hola Eh Comprar Materiales Y vestidos Tú Lo flipo Vale Y vender Solamente puedo vender esto Rini Es que necesitaría unos 500 Tú Es demasiado Y no hay nadie más por aquí Que pueda yo comprarle cosas O algo Es que no tengo ganas De hacer una misión secundaria Pero me da coraje Tío Porque Podemos terminar De mejorar eso Y sé que Este capítulo Está siendo bastante lento La verdad En parte Sé que está siendo Bastante lento También en parte Os he dicho Que adelantéis el vídeo O sea Si hay alguien Que sigue viendo esto Y le está aburriendo Es culpa suya Vale Voy a ver Por último Lo que viene siendo El equipo Por última vez Y Justo tal tal 39 26 Y luego es que nos va a faltar Vale Y Cuero Cuero sí que podríamos vender Un poquito Pero Es que me cago en su prima Tío Bueno Luego tenemos este escudo Igual podemos vender El otro escudo También te digo Porque Si me cambio este escudo Por este otro Es cierto Que tiene APS Y demás Tasa de absorción De daño 3 Y este 3 también Luego hemorragia Al bloquear Hemorragia Al bloquear Resistencia A distancia Y resistencia A distancia O sea Este es como La mejora De este ¿Qué pasa? Gente ¿Qué pasa? Que este Como veis Esto feo Es que esto feo Gente Es que no hay más O sea Es que esto feo Es que fijaos La diferencia Entre este Y este Fijaos La diferencia Acá Nada 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 Voy a vender El escudo Ese potente Y ya está Saludos Te puedo ayudar Saludos Vamos a vender 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 Al final Compedio Que se vende Bastante guay Pero es que También es verdad Que es la leche Y ahora Vamos a Mejorar Podemos mejorar Nuestro escudo Por 3000 y pico Y lo convertiríamos En nada Hombre En parecido A como es el otro Pero es que Nosotros el escudo No lo utilizamos Casi nada Así que No Me quedo con Con mejorar El tema De esta Vale Ahora me estoy Volviendo un poco Loco Porque esta Tiene 603 De daño Y esta 531 Pero claro Esta es francotiradora Vale Si si Me quedo con esta Y la mejoro Pues ya está Mejorada Ok La siguiente Que podría mejorar Sería esta Y demás La verdad Que cuesta Todo un montón Pero bueno Lo hemos Lo hemos conseguido Vale Después de media hora Bueno 20 minutos Lo hemos Malditamente Conseguido Y bueno Se me para el juego ¿Por qué? Porque se ha cansado Se ha cansado El juego Vale Vamos a ello Y vamos con El objetivo Que es Diocles Está en el agora De Tirene Ahora son más Destructivos que antes Porque tenemos más poder Y hemos aumentado Considerablemente Nuestro Nuestro poder ¿Vale? Nuestro daño Así que en ese sentido Es una mejora Considerable Y que bueno Me quería yo Quedar aquí Parado Un poquitito Para el tema ese Para poder Hacerlo Un poquito mejor Y que nos cueste menos El derrotar a alguien Así que nada A ver ¿Qué pasa aquí? Hay que encontrar A Flavio todavía ¿Eh? Todavía no es el final Quedan Quedan unos cuantos capítulos Lo digo Regresó de Balacré Trastocadísimo Me exigía los impuestos Del año Quemaron mi granja Cuando me negué ¿Seguro que eran Hombres de Leandro? Mi mujer decía Que desafiarlos No traería nada bueno Y siempre tiene razón Leandro pagará Tienes mi palabra ¿Tu palabra? ¿Diocles? ¿Se plantarán Mis campos quemados? ¿Revivirán Mis cabras? Estoy harta de ti Y de esta tierra ¿Tu palabra? Quedan como Cuatro misiones Todavía ¿Qué extorsión Te ha producido Nuestro magistrado Más venerado ¿Egipcio? Fraxila me dijo Que viniera Soy Bayek Vale A ver A ver cómo Continúa esto Gente Tengo Tengo mucha gana De jugar al próximo Y tomármelo Y jugarlo De principio a fin No como este Que ha sido un poco Cachondeo Porque no he tenido Tiempo y demás Y bueno Culpa miente Por no Contemplarlo Pero bueno ¿Eh? Un opresor más La estabilidad La estabilidad No volverá A Egipto Invasión Tras invasión Flavio va a hacer De Egipto Una inmensa Tumba Gobierna Desde la Acrópolis Pero se codea Con los romanos Rezo Porque la suerte Te acompañe Bayek Yo me ocuparé De su perro faldero Que es Leandro Búscame Cuando seas leal A Cirene Gracias Diocles Es hora De que mi hijo Entre en el campo De juncos Encuentra a Flavio Encuentra y asesina A Flavio Flavio está En la Acrópolis Genial Vamos a por él Ya es hora Y luego de esto Madre mía Va a ser súper épico Aquí en este vídeo Demuestro un poquito también O me demuestro a mí Quienes son los que De verdad tienen interés En ver el juego O los que no Porque después de estar Veinte minutos Viendo cosas que vender Cosas que comprar Y demás Si no son veinte minutos Son quince minutos Los que he estado Pues Es interesante Es una prueba interesante Solo hago Algunas veces En mis vídeos Que bueno Hago un vídeo Tal 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 Y va de Menos a más De menos a más De menos a más De menos a más Hasta que llega Un punto en el final Que es la leche Supuestamente Al menos Eso creo Algunos Me lo dicen Porque llegan a verlo Y otros no Porque Pues se han ido antes O lo que sea La paciencia Gente Es una virtud Vale Aquí hay que tener Un poquito de cuidado Porque ya van a Si me ven Me atacarán Si Y seguramente Serán bastante potentes Vale Aquí hay un señor El cual me lo voy a cargar ya Vale Estamos Por aquí Estará por ahí Dentro ¿No? Vale Objetivo Más que localizado Bueno Hay Hay más objetivos Aquí Vale O sea Ya podría Intentar Hacerlos Ahí tenemos A uno Nivel 37 Eso también es verdad Vale Vale No veo más nadie Por aquí Dentro A ver Aquí hay una de esto Que me dice Para allá Pero realmente Ahí no hay nada Así que fuera Muy bien Vamos a por el objetivo Que es lo prioritario En sí Podríamos Blanquear un huevo Espero que ese no se dé la vuelta Justo en el momento Oportuno Peor por él Mejor por mí Muy bien Pues nada Me incorporo un poquito En la silla Para estar más atento Vale Vale Vámonos Vámonos Que no quiero Liarla Amigos Vámonos Corre 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 Vamos a dar Un pequeño atajillo Creo 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 Y espero que Cade a mí Demasiada Demasiada Peña Aquí Madre mía Ahí he tenido Toda la luz Y gente ¿Por dónde entro yo? ¿Por dónde entro yo? ¿Por dónde entro yo? Como veis Como veis A ese tío Como que no me lo cargo Voy a volver para atrás Voy a cargar Voy a cargar a este Porque sí Porque puedo Allí hay uno de nivel 37 Se me queda esto bugueado Genial Bueno No pasa nada Y nos vamos para El tío Este El cual Está caguito Tenemos que entrar Podemos entrar por una ventana Pero me lo voy a cargar No voy a hacer que Se dé la vuelta O algo Y ahí está Que lo flipo un poquete Vale Cuidado aquí Ojo Cinemática Creo Uy Parece que se da cuenta O algo ¿Acaso crees Que no siento Como merodeas Por las sombras Valle De Siguo Tiene el fruto He seguido El rastro De muerte Y demencia Que has dejado Desde mi hogar Ahora Responderás Por la muerte De mi hijo Romano No Egipcio Ahora Tú Te arrodillarás Ante tu Dios No, no, no Pero qué cojones Mataste a mi hijo A mis amigos Bueno ¿Por qué no me mataste Pero vamos a ver Que no puedo hacer Una mierda Ahí no podía hacer Nada Muy buena Venga ya chaval ¿Y qué hago ahí? Madre mía Esto estoy No jorobes No jorobes Y fallo eso Tenemos como que esquivar Pero tío O sea Es que no puedo No te vayas ¿Sí? Vale Vale Ahora estoy luchando Con todos los mierdas Esos que luchamos En principio Vale Era él Pero claro Hay que distinguirlo De todos Mierda Era este Tú Joder Coño Si es que Me ataca más rápido Que yo a él Es que Es darle A disparar Para que no me Puto dispares Gente ¿Es este Cabrón? No Otra vez Con un parguerita Pero como coño Quieres que le dio antes Pero coño Eso que pasa ahí Porque ahí No puedo yo Hacer nada Bueno 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 Ahí le hemos hecho Bastante pupita Vamos a ponernos El otro El otro He dicho Cuidadito 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 Que el cabrón No eres más Que un gran El otro El otro Hemos hecho Bastante pupita No, 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 no No, hombre No, para allá No Joder Hombre Hombre, no No No, coño Que le he dado A le Oh, Dios Está esto Jodidísimo Da la puta Puta cara Colega Me da Camelleros E invertidos Eso es todo Lo que hay En equipo Primaste a mi hijo De la eternidad No Me jorobes Tío No me jorobes Tronco Ahora sí Y yo no me jorobes Colega Qué mala puta Suerte Tronco Venga, por favor Ahí está Apenas eres hombre No, cabrón Oh, yeah Sí, señor A ver qué se cuenta Ahora el cabrón Sete este Buah, chaval Combate molaba, eh Pero Es que no sabía Cómo defenderme Era un niño, Flavio Mi hijo De eso es de lo único Que no me arrepentiré nunca Cabrón Jamás tendrás descanso Por su muerte La orden Se arrodilló Ante mí César incluso Tenía Roma Me dio un imperio De mil hijos Cada cual más grande Que el anterior Cobarde Mátame Cobarde No pierdas El tiempo No puedo hacerlo No puedo No puedo hacerlo Ojo Tranquilo, papo Papa Hay papa Tranquilo No Yo Te perderé Para siempre No para siempre Te estaré esperando En el campo De juncos Está bien, ¿eh? Está bien Está bien Esta reliquia Debe seguir oculta Allá debe saber Que el K De nuestro hijo Descansa El león De Flavio La puerta esta A lo mejor Estaba hasta abierta Tu chaval Y yo que estoy empanado Pues no fui por aquí Tuve que ir por Una ventanita Pero no lo sé Con seguridad Está a cinco mil metros Podríamos intentar Cargarnos Ya que estamos De paso Al tonto Las tres Este Además Está Durmiendo ¿No? Está durmiendo Ah, espérate Ah, no Sí, sí Está durmiendo aquí Perfecto Mira Mira, me lo cargo Del tirón Gente Eso mola Sí, señor Pues muerto La verdad es que Mejoré la cuchilla Así que por eso A lo mejor también Pues me lo cargo Del tirón Gente Vale Luego por ahí Hay algo Que es Eso Que realmente No sé muy bien Si es el A ver si me explico El tema Del tesoro O el Es que no sé Cómo llamarlo Tesoro, tío Yo lo llamo tesoro Mi tesoro Vale Me lo cargo Y el sitio Era supuestamente aquí El cual Está Ok ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? Ahora Vale Cristal de carbono Otro chaval Otro cristal de carbono Eso nos viene Muy bien Nos faltarían Creo que dos más Pero sobre todo Nos faltarían Algunos materiales Que se podrían comprar Pero bueno Vale Esto yo creo que Prácticamente ya estaría Aquí falta Bueno Me falta realmente Un capitán Y un Y un comandante O sea que realmente Ojo Porque no es moco de pavo Lo que me falta No es moco de pavo Lo que me falta Aunque si ahora Están dormidos Pues sería Lo suyo Aprovecharlo Pero parece Que Como que no En fin Pues nos largamos De aquí Gente Y nos vamos Habla con Aya En Alejandría O sea Nos vamos ya Del tirón Hacia Alejandría Así que venga Vámonos Por aquí Ahí que estamos Y Y vamos para allá Ahora Aya Debería cargarse Al otro Que no me acuerdo El nombre Pero era bastante Grande El que Bueno Era chungo El tío Porque Tenía un arma Que la usaba Para Para distancias O sea Que No era un arco Pero era como Una especie De como Un tipo No era un lanza Tampoco Era un arma Muy rara Para mi gusto En fin Vamos a Realizarlo Claro que si Todavía hay tiempo Además Os lo debo Un poquito Por la pérdida De tiempo Los 15 minutillos Eso Desde el principio Así que venga Vamos a ello Nuestro hijo Está vengado Eso mola Y Y eso Que nos llevamos Además De este Tiempecillo De carga Así Espectacular Que ya os digo Que es mi ordenador Dudo mucho Que sea El juego Aunque También tengo que decir Que es verdad Que no me pasa En ningún otro juego Excepto en el Shadow of the Tomb Raider Que también me pasó Pero en los demás Nunca O sea Ya puedo jugar al The Wizard 3 Ya puedo jugar al GTA V Ya puedo jugar A lo que sea Que en los demás No me No me pasa Pues venga Uff Venga Vamos para allá Gente Quedan Una Dos Tres Cuatro Cinco misiones Cinco misiones Con esta Incluida Que se llama Si no me equivoco El último Te he echado de menos Flavio ha muerto Me ha costado horrores Sacar a nuestro hijo De la Duat Al fin está en paz Ya camina Por el campo de juncos Me marcho a Roma ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones Tontas? Cometí errores Al igual que tú Allá Oye Esto es una locura Ah El célebre Medjay Fanon No deja de alabar Tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Casio Amigos romanos Arrasaremos con la flota De esos indeseables Septimius Y César La orden ya no es solo Un problema egipcio ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto Está a merced De varios tiranos Nuestra reina Nos abandonó Por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna La orden Allá Vámonos No, no, no No me jodas Juego No te quedes ahí pillado Tronco Un buen escondite Sí señor Claro Madre mía Ahí Tal cual Esto no puede acabar así Aya Esa maldita esfera Debería quedar escondida Para siempre Habrá que encontrar Algún lugar Habrá que encontrar Algún lugar Vale Habla con Aya Por última vez Uy 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 Vamos a hacerlo Pero a ver Cojones ¿Por dónde tengo que ir? Que es que me rayo Por aquí No es No hay ninguna Puertecita Por aquí No Otra vez Se queda ahí Pilladillo Vale Es por aquí Es que no me acuerdo Tío Yo vine aquí Hace mucho tiempo Y me cago en todo No me acuerdo De por dónde voy Por aquí Supuestamente Tiene que ser ¿No? Amigo Sí Va a ser por aquí Es que claro Con las telas Pues como O igual no es por aquí Ahora qué pasa Ahora el baile De quedarse quieto El poquito inglés O algo Vale Aquí es donde Pasó algo muy bonito Vale 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 Ya sé Ya me acuerdo De cómo salir Por aquí creo ¿No? Por ahí justo Madre mía Chaval Qué memoria O sea Hace un año Que no 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 veo esta parte Y me ha O sea Y me ha acordado Bueno Creo que por aquí Yo que sé Ya tampoco Están seguro Pero sabía Que aquí había Una salida O sea Que Casualidad No No creo que sea Habla con ella Una última vez No Me jodas Tío Después de subir Todo el puto rato Y yo No te tires Campeón Yo sé que Que es muy chulo Y demás Tirarse así Pero a ver No vale No No Mal Mal Eso está mal El último Me ya Venga Colega Vámonos Vamos a salir Por aquí Y ella está Justamente Por allí Ah Ella se está Cargando más lejos O me lo parece a mí No Es que he subido Yo un montón Imagino También Y ahí está También la diferencia De altitud Pero bueno Vámonos Y vámonos Por aquí Vale Vamos a ver Vamos a irnos Directamente A por allá Seguimiento Vamos a quitar Algunas cosas Del mapa Vale Y allá ¿Dónde cojones Estás? Allá Y allá Tío Ah Que está por ahí Vale Pues Justamente Derecha Nos ha salido bien El tema De mirar El mapa No te muevas Tú amigo A mí no me digas Lo que tengo que hacer Colegui No me lo digas A ver si no se queda Si no tiene Estos pequeños cortes Todo el rato Porque es que Me molesta Está a 300 metros Ahora corremos Un poquito más Así que vamos a ir Mucho más rápido Pero por favor No te quedes Así Cortadillo Vale Y aquí está No vayas No te vayas Todavía no han tenido sexo ¿Eh? Como le haría que lo tuvieran aquí Por último Nuestras victorias crecen Nuestro amor no 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 Cierto Era imposible Todo indicaba Que nuestro amor No funcionaría Es verdad Algo más grande Nos reclama Pero nuestro amor Vive en la Buat Debemos dejarlo ir Que los dioses Lo decidan Los dioses han muerto Debemos sacrificar nuestras vidas Por el bien común Esta tiniebla era por algo Fue muy imprudente Fue muy imprudente Al asesinar en público Hay que hacerlo en las sombras Exacto Egipto cayó Grecia también lo hizo Y Roma Caerá después Todos a manos del credo Y nadie lo sabrá Cuando asesinamos Lo hacemos solo A los que se lo merecen Los infelices Quieren controlarlos Pero jamás sabrán Quienes somos Fríos Metódicos Implacables Los pelos de punta Me parece bien Ya no seré un padre Nunca más Ni un marido Ni un mechay Soy un oculto Un oculto Sí Somos los ocultos Con nuestras armas Vamos a traer la esperanza A la tierra Bueno Vale Decir ¿En qué crees? En el nuevo credo El viejo ha muerto Y esto es la hostia Tengo los pelos de punta Flipante Ojo Vámonos Madre mía tío Madre Mía Y la musiquita Y la musiquita de fondo Que se parecía a un huevo A la de asas inscritos Dios Dios Y ojo porque ahora viene lo mejor Porque he leído los capítulos Y Aquí Este capítulo pone Pone lo siguiente Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Aunque yo seguiré grabando Y mira quién está Quién está Quién está Pues no sé ni el nombre Porque hace años Bueno hace meses Hace un año prácticamente Que no la veo O sea que Para fliparlo Eh ¿Y aquí también tiene parones o qué? Resurgimiento Presente 4 Ojo Oh este es el padre demo ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? El padre de Esmond Tío Lo he dicho antes ¿Eh? De puta madre Pero está más joven Tío Sorprende lo que Diana Y tú tramabais Di Te engañaron ¿No? Sofía Rikin Te prometió muchas cosas ¡Basta! No hablábamos de ella Claro Podremos hablar de muchas cosas De camino a Alejandría Ojo No me iré a ningún lado contigo Vale Veamos tus opciones Puedes seguirme O quedarte y hacer el baile de la muerte Una y otra vez hasta que te equivoques Con un error les bastará No puedes volver a tu vida, Leila No lo pretendía Pero podrás participar en el proyecto Animus En nuestra versión Con nosotros Siempre podrás hacer las cosas a tu modo Vale De acuerdo Pero no estoy en tu bando Me vale Desafíos clásicos completados La muerte del amor Interactuar Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Estoy flipando Ay, que por ahí se va Se va Miles, tío Ya sabéis La mejor manera de evitar a este payaso Es volver al Animus Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Me puedo hablar con él o algo? Eh, me dice que O sea, me tengo que meter otra vez en el Animus ¿Really? O sea, tan corto ha sido esto Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar Pues vaya puta mierda Las veces que hemos estado aquí Han sido bastante lamentables Creo la anterior vez Estuvo mejor Pero bueno Vamos a interactuar un poquito con esto Eh, la interrogante Misterio egipcio No sé qué No tropierda Bla, bla, bla Vale, lo pongo ahí Simplemente para luego leerlo No quedan analgésicos Ok Estamos en la P Y aquí esto es importante Esto es importante Esto es importante Lo recuerdo Eh, notas de Bayek Fijaos Haciendo tal Vale, pues vamos a hacer una cosa Y voy a poner todas Así a priori Para poder leerlas Yo en su momento Y tener este vídeo Para poder leerlas Porque seguro Que son súper interesantes Y ya como no me acuerdo Si las he leído O no las he leído Seguramente habré leído partes Pero ey Ya no me acuerdo Así que Importante Diseño del Animus No hay más nada Eh, sapere aude Ahí esto solo Ok Esto lo vimos A ver Esto se puede Si Si Podemos leer por aquí Ok Ok Perfecto Y esto entonces Diseño del Animus Aquí no hay nada Vale Informe de campo Aquí tenemos otra cosilla Ahí lo vemos Laila Hassan Y ahí está Vale Ok Guía del Animus Vale Esto si que lo leímos Me acuerdo yo que lo leí Y molaba también bastante Había partes que molaban un montón Si no me equivoco Pero aún así Os los quiero Volver a enseñar Por lo que pueda Parecer Vale Genial Mola mucho las cartas Ahí escritas con letra Y todo O sea Mola bastante El Animus El primer Animus Chaval En el 2000 Ojito En el 2000 Lo vamos a dejar aquí O sea Yo no voy a entrar En el Animus Simplemente vamos a estar Leyendo estas cosas O yo al menos enseñándolas Para que podáis pararlas Y que yo También al editar Pues pueda leerlas Por eso estoy haciendo Todo esto Porque no sé si luego Podré volver aquí O no Así que las oportunidades Hay que pillarlas Fijaos Esto molaba un montón Gafas de realidad virtual Que es lo que intentarán hacer Con Assassin's Creed 4 Esto es lo de la película Gente O sea que Ahí a tope con las referencias Lo cual pues mola Bastantito Y esta es la cabina nueva Del nuevo Animus Que ya es como Alta tecnología Y movilidad Porque es una especie De maletín O sea es la hostia Es como La armadura de Tony Stark Que al principio Te la tienes que poner Pero luego es un maletín Luego es una mano O sea que ya Es para fliparlo O sea En fin Manual del empleado Aquí lo tenemos Y para nada Me esperaba Que Miles Estuviera ahí Está más joven O se le ve Al menos más joven Y Ostras chaval Se la van a reclutar Por así decirlo Aunque ha dicho Claramente Que no está en el bando De nadie Simplemente Tiene curiosidad O sea que Seguramente Esta chica Laila Si no me equivoco El nombre Pues la veremos En el próximo juego En este juego Que viene De Assassin's Creed Odyssey Que cada vez Tengo más ganas Ya tenía ganas Cuando lo vi Aunque no tenía Tantas ganas Porque tenía todavía Que completar El Origins Y porque El Origins La verdad es que Me ha saturado un poco Ya que Bueno pues A ver Jugar Una vez Cada dos meses Pues como que No es lo recomendable Gente Pero bueno Ahora que he estado Jugando unos Siete Ocho capítulos Seguidos Pues la verdad es que Coño Empiezas tú ahí A motivarte A saco Pero bueno Como ya sabéis Desde que Empecé a subir Algunos juegos Estoy empezando O por ejemplo Ya un modelo Es el El Spiderman O el De Play 4 O el Shadow of the Tomb Raider Que los estoy subiendo Y los estoy acabando Si o si O sea ya esto Es algo que me estoy tomando Muy en serio De Del tema Esto lo he leído O no lo he leído Ahora no estoy seguro Si esto lo he leído O no lo he leído Tío Pero bueno Por si acaso Esto puede ser importante Así que lo voy a poner Y creo que no lo he leído Así que bueno Fijaos Esto puede ser importante Y eso mola Ahora Enrique No trae Ah no 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 Vale ok Ok Como decía Me estoy tomando Esto en serio Y o sea Todos los juegos Que estoy Jugando Los subo Todos Todos A partir de un momento De 2018 De mediados De verano De 2018 Dije Dije Venga Ya no voy a dejar Ningún juego más A media Porque no es plan O sea no es plan Ni para mí Ni para los suscriptores No puedo hacer eso Y eso pues lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Y me alegro Porque Me lo paso mejor Disfruto mucho más Por lo que Jolines Vosotros también disfrutáis más Y eso mola Tío Eso mola Fijaos un ticket Aquí Sopa de Ok Ojo Ojo Esto que es Eso sabéis de que es No Lo admito Cuesta enterarse De lo que ha pasado aquí Bla 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 Chicago Esto es Obviamente El juego tan querido Por todos Que por cierto A mi me gusta Yo lo defendí a muerte El Washtag 1 Vale Que Don Gray Tiene Don Gray Para mí tiene Don Gray Claro que tiene Don Gray Pero tampoco es para llevarse las manos A la cabeza Para mi gusto Vale Es cierto que tiene unas Cosas de humos y demás Pero tío Tampoco es para tanto En fin Que se hizo para mi gusto Demasiada bola Porque el juego no estaba ni tan mal Pero para nada mal Para nada Había algunas mecánicas que fallaban un poco Algunas cosas que eran un poco repetitivas Pero por lo demás Entre la idea y demás Estaba genial Este es Desmond Ya lo sabéis El hijo del otro Del señor este que nos ha hablado Que en el Word No Warren No Warren No Warren es el malo Que está mal Lo veo con el Dr. Warren Biddick Bueno en fin Este tío es el crack Y no sé cómo O qué ha pasado Pero el padre Tiene que saber Que Desmond O yo creo que Desmond Tiene que estar como en la inteligencia artificial O algo De los ordenadores de Animus O algo así Porque no sé realmente bien Lo que ha pasado Ya que en Assassin's Creed 3 Pues Como que murió Pero luego se vio en el Unity Por ejemplo Que realmente no estaba muerto O algo así Que tenían Cosas guardadas O su cerebro guardado Cosas Cosas raras Gente Cosas Guard 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 Guardadillas Iba a decir Guardadillas Vale A ver un momentito Voy por orden Porque me estoy Vale Esto lo hemos visto Esto también Y ahora tocaba Joder colega Tocaba este Ahí está Vale Aquí veis Esto es del 3 Que bueno Realmente Esto fue del Unity también Que apareció Que creo O salió en el 3 No me acuerdo Yo creo que salió en el Unity Me parece No, no estoy seguro Que bueno Pues eso Cómo se lo llevaban Para seguir estudiándolo Y bueno Pues ahí lo tenéis Muy bien Pues esto ya estaría Gente Ahora Tendríamos aquí Correo Que tendríamos todo esto 10 de febrero 2014 Ojo Estamos en 2014 El tiempo aquí va avanzando Muy poco Aunque han llegado Hasta 2017 Si, si, si Vale, vale Hasta 2017 Ok Vale Aquí lo vemos Uno Vamos al siguiente Dos Siguiente Tres Aquí voy a tener yo Para leer Un huevo Y sé que el vídeo Se me está quedando Otra vez largo Pero No pasa nada Dos de enero 2015 Dos de enero 2015 Ahí está Este lo he leído ¿No, gente? Creo que sí Pero bueno Por si acaso De nuevo Porque Así soy Como que no me fijo yo mucho ¿No? 18 de diciembre Y 18 de diciembre La respuesta Ok El 8 Ahí está Y aquí está El último Gente Vale Imágenes Vamos con imágenes Ahora Ojito Y estas imágenes Queens Yendo en bici 1989 Ahí está ella Con sus coletillas Luego por aquí Ya sin coletas Creando Y arreglando Teléfonos Más que creando Arreglando De botellón Recién despertada Dándole el dormitorio El mejor uso posible 2004 Ok La llamada La aventura Hasta la vista Filadelfia 2011 Luego por aquí Vemos un poquito más Un Pineball de esos Mi diseño Para el concurso De Pineballs Cacero Coño Pues Lo que decía 2017 Hola Soy Laila Hazme una pregunta Y bueno Bastante cambio Madre mía Fijaos 2017 Vale Y 2011 Bueno Vale Ok Comprensible Dentro que cabe Luego tenemos sonido Que todo esto Lo escuchamos Pero Ya queda muy poquito Pero esto lo veo Lo considero Importante Al menos para mí Y para los que me gusten Esta saga La historia de verdad Que es la de Desmond Y bueno La del pasado Y futuro Sofía Sofía me prometió Que siempre Habría lugar Para mí En Anister Desde que Pudese mostrar A ellos Lo que hago Con una placa De circuito Y un alicate Claro Voy a ir allá Para conseguir Un lugar En un proyecto Especial De ella Pero eso No importa No va a demorar Hasta que Ella O el padre De ella Señor Alan Ricky Noten Que soy capaz Y me pecen Ajuda Para el ánimo Ok Pues Vamos con el siguiente Es brasileño ¿No? Imagino Pero Pongo que será Lo primero Creo Vamos Ah bueno No Será Pensilvania Pues Será El idioma De allí Yo que sé Si Será Es El idioma Me había parecido De vez en cuando Algo De portugués Y claro O igual No lo sé No sé Que idioma Es A ver Espérate Y vamos Por aquí De nuevo En casa Truco Trato Es que esto Ya lo escuchamos Y realmente Tampoco Tiene Mucha Importancia ¿Qué Tiene más Si Tiene más Siempre acaba siendo un pedacito de cerámica o metade de un libro velho Mi ánimos necesita de DNA, no de louza Va a ser extraño visitar el Egipto por primera vez desde 2013 En la época, fui a procurar mis raíces, pero encontré problemas Es bueno que la Di esté vindo, ella siempre me impide de hacer cosas idiotas Como veis, le tenía mucho cariño, creo que murió si no me equivoco La mataron, he encontrado un filón Y en fin, el artefacto de alto interés también es una persona de mis Una múmia y una oportunidad de oro Avisei a Di sobre las mudancias que estoy haciendo en los parámetros de nuestra tarea Ella parecía brava, pero sé que está ansiosa para ver mi ánimos funcionando Abstergo no va a se importar Bueno, se importarían si descubrísse, pero no van A información de la Hathaway era una porcaria No paso idea de lo que se pasa con esta extraño Adoro en campo até que es legal, mas no larguei Burke para eso Si el ánimos me dejar entrar en un DNA velho desses Si el lector puder modelar los códos ausentes y extrapolar las memorias genéticas que no son mis A Sofia fica... Abstergo Abstergo va a venir a mí implorando de joelhos Mi nombre estaría ahí encima con Duor y Videc Tiene que ser así Pena que el laboratorio en Madrid explodió Pero creo que van construir un nuevo Va a ser en Filadélfia Y la ingeniera chefe será Leila Hassan O sea, hay un subtítulo pero no se escucha una mierda Creo que como que se buguea o algo Vale, pues ya estaría creo, ¿no? Esto que mierda es WR, esto no tengo ni idea Pero bueno, lo vemos rápido Vale, tiempo 16 grados Papelera ¿Hay algo en la papelera? LOL LOL Había algo en la papelera, gente Y esto no lo vi Qué chulo Vale, esta es la amiga Y ya no habría más nada Menú, vale, ok Pues ya estaría, gente Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar justamente por aquí Bien, aquí estamos esperando Al helicóptero de extracción Llegará en una hora Vuelve al ánimo si quieres Sé que sus encantos son irresistibles Ok Puede que tenga algo pendiente dentro No quedan analgésicos Ok, vale Pues tenemos que volver Volveremos al capítulo que viene Y parece que nos están esperando O sea, va a venir el helicóptero de aquí De los assassins De aquí del compañero de Miles Y bueno Pues nada A esperar mientras tanto Viviendo cosas en el ánimo Y terminando la historia Espero que os haya gustado Puede que el próximo capítulo Sea el final del juego Simplemente digo que puede ser Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós